Un grupo interdisciplinario de estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional diseñó una máquina que hace la separación del grano de café. La máquina selecciona mediante una cámara de visión artificial los granos cereza para garantizar así un café tipo gourmet. Innovadores en Hora 13 Noticias. El proyecto de una máquina seleccionadora de grano se inspiró en la baja rentabilidad que obtienen los pequeños y medianos productores. Cuando tú mezclas grano maduro, grano cereza con café verde, porque ese café verde le da un toque de amargura que no es deseado para compradores de café especial. Entonces básicamente encontramos ese problema en la parte de la separación del café y a partir de ahí decidimos atacarlo diseñando una máquina de visión artificial que es el proyecto básicamente en el cual nos enfocamos para este proyecto. Pero ¿cómo hace una máquina para seleccionar y separar los granos cereza de los verdes una actividad que se creería que solo se podría hacer manualmente? La máquina tiene unos rangos de colores aceptables del café cherry, el café cereza y de ahí pasa digamos por una lluvia de café y en esa lluvia se van a encontrar con 80 electroválvulas que van a expulsar aire a gran velocidad y aire muy específico para cada granito. Y entonces la cámara logra diferenciar el color, decir la ubicación de este granito y expulsarlo a través de chorros de aire. El proyecto también contempló un piloto en una finca en Betania, aunque mediante una selección manual orientado a demostrar que la rentabilidad para los pequeños y medianos productores está en los cafés especiales. Entonces esta finca a partir de un proceso de separación efectivo puede lograr un café de alta calidad, lo que le va a permitir tener un producto de mejor calidad, un producto que le dé un valor agregado, que tenga un mejor sabor y por ende pueda obtener unos premios y unos beneficios mayores a la hora de participar en un concurso como es la tasa de mejor calidad que dé a la gobernación de Antioquia. De hecho esa finca obtuvo uno de esos premios a través de una buena separación del café. Con el desarrollo de esta máquina se podría decir que Colombia estaría más cerca de producir el mejor café del mundo.